Robertico, Ñangala, fuangala con la mujer. ¿Se murió? Con la Johanna. Con Ñangala, fuangala con Johanna. De un mes de dueña de los formados. Eso yo lo dudo, mi amor, lo dudo. Me dicen que hace un mes hay separación de cuerpos. ¿Qué? Tú sabes que la historia de Robertico ha sido bien atropellada con la esposa. ¿Que lo chocaron? No, 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 atropellada en el aspecto de que... Ah, ok. Muchos comentarios. Robertico, sí, estuvo con María Angélica, con María Alejandra, con la que sí, ok, con la... Con Celine. ¿Esas son personas que han atropellado? No, no. Es un matrimonio atropellado porque tiene como tres o cuatro hijas, si no me equivoco. Tiene cuatro. Exactamente, pero siempre se han visto en el ojo del huracán por las infidelidades constantes de Robertico. Entonces, ella en muchas oportunidades dice en las personas cercanas a Robertico que ella es una mujer celópata. Ajá. Y entonces que no soporta mucho que se le acercen a su marido, pero su marido es bragueta alegre. Entonces, se han intentado divorciar en varias oportunidades, pero por estar juntos por sus hijas, han tenido que reconciliarse. Pero esta vez dicen que ya es definitivo, que ellos ya se separan, se divorcian. Y me llamaba que ellos estaban juntos para... ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.